A pesar de rumores de embarazo, Justin y Hailey no viven juntos, así como lo escuchas. Y es que por si acaso te perdiste de todo este chisme, aquí va un poquito de contexto. Durante las últimas semanas se han rumorado muchas cosas en torno al matrimonio del cantante Justin Bieber y la supermodelo Hailey Bieber. Y es que mientras que algunos al parecer están felices con la relación e incluso les desean cosas tan hermosas como convertirse en padres, lo cual sería un sueño hecho realidad para el cantante, otros no están convencidos de que la relación tenga futuro e incluso aseguran que está próxima a divorciarse. Pero entre todos estos rumores de problemas matrimoniales, ¿cuál es la verdad? Bueno, pues hace tan solo unas horas los fans viralizaron una teoría conspirativa en donde aseguran tener pruebas de que Justin Bieber actualmente no vive con su esposa, razón por la cual el padre de ella, o sea, papito suegro, realizaron una publicación en donde pedía que los fans oraran por el matrimonio de su hija. Pero ¿cuáles son estas pruebas que supuestamente confirman todas estas teorías? Se dice que Justin ha sido visto en varios lugares alrededor de la quinta y ha estado posando para selfies con sus fanáticos quienes ahora piensan que se está escondiendo en un lugar remoto. Incluso se ha creado un hilo en Reddit donde los fans compartieron su experiencia agregándole un poquito más a esta teoría conspirativa preguntándose si acaso Justin ha sido visto mucho en esta área precisamente porque vive aquí. Frases como parece que está mucho en la quinta o él vive ahí pero lo mantiene en secreto se alcanzan a leer, llegando a decirse que esta es la razón por la que Hailey ha estado compartiendo tanto contenido sin la presencia de su esposo e incluso se ha dado el lujo de salir tanto de vacaciones acompañada de sus amigas. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!